¿Cómo lo has visto desde ahí abajo? Bueno, pues estamos jodidos, estamos jodidos porque se ha perdido, de la manera que se ha perdido, que vuelve a ser la misma, y otras veces, otra vez nos vuelven a decir que no hay expulsión, volverá a pasar lo mismo de siempre, que es que le quitan la tarjeta, no hay roja, pero claro, ya hemos jugado uno menos el partido, ya nos han expulsado el jugador, ya nos han metido un gol, ya nos han dejado hacer más de lo que nosotros estábamos haciendo, y no pasará nada, el fin de semana que viene puede que pase lo mismo y seguirá sin pasar nada. Nosotros pues estamos jodidos, como te he dicho, estamos muy jodidos porque al final creo que hacemos más que los contrarios para ganar, y al final nos damos cuenta que no nos da para más porque nos lo impidan otra gente, no nosotros. Entiendo que también cansados, será un poco el mensaje que decía Francisco, el míster ahora en rueda de prensa, cansados un poco de ese tipo de decisiones y que parece que al final no se habla tanto como si fuera de otros equipos. Eso es, al final sabemos que estamos en lugo, parece que habrá gente o alguien que no sé si les molestará que estemos ahí, o por lo menos que nos podamos enganchar a esa zona para estar tranquilos, para disfrutar, porque también nos gustaría disfrutar a nosotros, lo mismo que disfrutan otra gente, pero al final parece ser que alguien o no sabemos el qué no nos dejan disfrutar. Tú concretamente muy enfadado en esa amarilla también de Antonio Iriome, de tu compañero, ¿qué le decías, qué intentabas hablar con el colegiado? ¿Qué te decía él? ¿En cuál? ¿En cuál el jugador? Por ejemplo en la amarilla de Antonio Iriome, que me fijaba que llegabas tú por allí para protestar, también hablar con él, que a lo largo del partido en general, ¿qué te decía? Pues nada, al final es que hay situaciones, en la segunda tarjeta de Basile es una tarjeta que puede entender que van los dos jugadores al suelo, luego hay otras jugadas que son totalmente lo mismo hacia el otro lado y no hay tarjeta, entonces el criterio es lo que le intentábamos decir a él, qué pasaba, por qué el criterio es diferente y nada más. En lo deportivo imagino que partido muy igualado y la diferencia quizá el paradón de Alfonso Herrero en esa primera acción de la segunda parte y el gol de ellos que aprovecharon esa enfermedad. Sí, ha sido un partido muy igualado, sabemos que ellos con el apoyo de su gente, que han venido muchos, se han apoyado, se les ha oído bastante y bueno, al final a nosotros nos ha faltado eso también, pero bueno, el equipo yo creo ha estado bien, ha luchado hasta el final, ha competido y creo que en la segunda parte, que también estábamos siendo algo mejores, ha venido esa decisión que al final pues nos ha matado a todos. ¿Les quita un poco más ese doble raseo del que hablas, que no te quiten un penalti o que no te quiten en contra? Claro, nosotros no pedimos que nos den, nosotros pedimos que por lo menos nos quiten cosas, entonces al final pues sabemos que va a ser complicado, que a partir de aquí sabemos que vayamos al campo donde vayamos, incluso ya en casa va a ser complicado, entonces bueno, intentar estar todos juntos y si es posible pues todos, todos juntos. Bueno, eso ya lo veremos durante esta semana, al final, hoy como te digo nos vamos muy jodidos, nos vamos jodidos, a partir del martes que empezamos a preparar ya el partido para el próximo día, es cuando empezaremos a valorar todo un poco, pero bueno, tenemos que pensar ahora en Numancia y en sacar los tres puntos allí. Quizá el hecho de que, bueno, el arbitraje o los árbitros vengan a Lugo a un sitio tranquilo donde hay tres mil personas, que bueno, no nos preocupa mucho, puede tener algo que ver también con estos arbitrajes que están sufriendo. Pues no lo sabemos, puede ser, al final eso ya no lo sabemos nosotros, creo que puede ser un detalle también que se pueda dar, pero bueno, habría que preguntárselo a ellos.